Soy el portador de la sangre de mi abuelo De la estirpe de este suelo que se creó en el desconsuelo Soy sobreviviente de esta guerra sin sentido En la que can desconocidos y también muchos amigos Soy, soy el camino y entre destinos buscando Y ese soy, soy, soy la tormenta que entre tu tierra se desató Y ese soy, soy el camino Llevo los pies descalzos y en madrugadas entre praderas Con el arrullo de los sonidos de un monte espeso Un día escapé saltando cercas, pasando caños Llorando a gotas de desconsuelo En mi alma brota un grito inmenso y digo yo Soy, soy el camino y entre destinos buscando Y ese soy, soy, soy la tormenta que entre tu tierra se desató Y ese soy, soy el camino Llevo los pies descalzos y en madrugadas entre praderas Con el arrullo de los sonidos de un monte espeso Un día escapé saltando cercas, pasando caños Llorando a gotas de desconsuelo En mi alma brota un grito inmenso y digo yo Soy, soy el camino y entre destinos buscando Y ese soy, soy el camino y ese soy, soy la tormenta que entre tu tierra se desató Y ese soy, soy el camino Y ese soy, soy el camino y ese soy, soy el camino y ese soy 추가